Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morel y se que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra. ¿Qué tal amigos de Pasión Roja y Amarilla A.M? Mi nombre es Cristian y soy colaborador de este canal y hoy les vengo a traer un video que ya se los había prometido desde la semana pasada, perdón por traérselos esta semana, pero por temas de acomodación en los videos que ya teníamos planos en la semana, pues se tuvo que retrasar este video. Y bueno, quiero empezar comentándoles que el director técnico Ricardo Baliño, nuestro director técnico del club Atlético Morelia, tiene 49 años de edad, nació en Argentina, en Buenos Aires si no me equivoco, y tiene una trayectoria, pues no sé si llamarle amplia o no, pero tiene cuatro equipos en los que ha trabajado antes del Atlético Morelia, el cual es Mérida, Lobos Boab, Puebla, Celaya. Y bueno, vengo a traerles cuántos partidos ganó, cuántos empató y cuántos perdió o no, evidentemente, al frente de cada equipo y luego al final daré mi opinión sobre si Ricardo Baliño creo que está capacitado o no para dirigir al Atlético Morelia. Y bien, empecemos. En Mérida estuvo al frente del equipo en 104 partidos, ganando 38 encuentros, empatando 33 y perdiendo 33 entre junio de 2011 y mayo de 2014, generando 147 puntos y teniendo un promedio de efectividad del 36.54. Pasemos al siguiente club, el cual es Lobos Boab, en el cual estuvo en mayo del 2014 y permaneció hasta abril de 2016. Disputó como entrenador 80 partidos, ganando 32, empatando 25, perdiendo 23 de estos partidos, generando 121 puntos, teniendo una efectividad del 40%. Si se dan cuenta, en Lobos Boab generó menos puntos que en Mérida, ya que en Mérida tuvo 147 y en Lobos Boab nada más obtuvo 121, pero si bien es cierto, su efectividad fue mayor, ¿no?, del 40%. Hablamos de un 4 puntos y algo de mejoría. Después pasó a Puebla, donde dirigió 27 partidos entre abril de 2016 y enero de 2017. Ganando 9, empatando 8 y perdiendo 10, dándole al equipo de Puebla 35 puntos y con una efectividad del 33.33%. Bien, en Puebla realmente no duró mucho, creo que el haber perdido 10 encuentros y haber empatado 8, pues fue lo que generó realmente la destitución de Baliño, ¿no? Luego, en su paso por Celaya de abril de 2017 y junio de 2018, jugó 44 partidos al frente de Celaya, ganando 19, empatando 10 y perdiendo 16, sumando 67 puntos para Celaya con una efectividad del 43.18%. Vemos gran mejoría en cuanto a su efectividad, el detalle es que no se deberían dejar engañar por estos números, ya que realmente son muchísimos menos partidos que en Mérida y que en Lobos Buap, entonces creo que por eso es que tiene más efectividad, ¿no? Y ahora sí, antes de dirigir al Atlético Morelia estuvo en Zacatepec de octubre del 2018 a junio del 2020, disputando 57 partidos, ganando 24, empatando 9 y perdiendo 24 encuentros con Zacatepec, dándole 84 puntos con una efectividad del 42.11%. En total, en toda su carrera como entrenador, ha disputado 312 partidos, ganando 122, empatando 85, perdiendo 106, lo cual es un margen de derrota entre los 312 partidos considerable, consiguiendo 412 puntos y con una efectividad en toda su carrera del 39.1%. Bien, como vemos, no es un técnico con gran margen de victorias, es un técnico con muchas altas y muchas bajas y gracias a esas altas y bajas creo que no ha tenido un proyecto largo de gran continuidad como lo fue Mérida y Lobos Buap, donde pudo disputar en Mérida 104 partidos y en Lobos Buap, 80 partidos. Entonces creo que por eso aumenta su efectividad, pero realmente hay que ser más conscientes y darnos cuenta de que Balinho no es un técnico que suele ganar muchos partidos, sino que gana algunos partidos y pierde muchos otros donde se le van dos puntos como contra Pumas Tabasco. Y ahí está el problema, que es un técnico que gana, que considerablemente gana y considerablemente pierde también mucho y empata bastantito, entonces creo que ahí es un problema para un equipo como Atlético Morelia, el cual debe estar siempre ganando y hasta el momento hemos tenido un empate y una derrota en lo que va del torneo. En mi opinión personal, estas altas y bajas de Balinho me hacen dudar de su capacidad como entrenador para el Atlético Morelia, a lo cual desde mi parecer creo que es un técnico ineficaz, que realmente no le sirve a Morelia, no le ayuda en nada. Y realmente la gente que se le va al Morelia, debería de empezar a apretar en estos siguientes 4 o 5 encuentros donde esté Balinho al frente del equipo y darnos cuenta que si las cosas no van bien, tienen que presionar a José Luis Higuera, a la directiva, al equipo para despedir a Balinho. Esperemos que a Balinho le vayan bien las cosas, pero como vemos en estos números es un técnico más o menos de medio pelo y una disculpa, no lo conozco, pero para mí es un entrenador de medio pelo y ya está. En especial porque lleva 8 años dirigiendo en segunda división y no ha ganado ningún título en toda su carrera como entrenador, lo cual me genera dudas porque José Luis Higuera dijo que este era un plantel y el Atlético Morelia estaba pensado en ganar el título desde el primer momento que se disputara la liga de expansión y hasta el momento el equipo me ha generado muchas dudas. El primer partido malísimo, el segundo la verdad es que en el primer tiempo estuvimos bien, en el segundo empeoramos bastantito y por lo general con Balinho yo no sé a qué jugamos, yo la táctica de Balinho la desconozco, no sé cuál sea su formación, porque si no me equivoco cambió la formación del primer partido a esta del segundo partido, y bueno habrá que esperar a ver qué es lo que sale, y nada quería tenerles este vídeo un poco corto para que conocieran las estadísticas de nuestro director técnico Ricardo Balinho y su trayectoria por la liga de ascenso la cual lleva 8 años y como digo no, no ha ganado nunca ningún campeonato y ya está. Espero que les haya gustado mucho este vídeo, denle like, suscríbanse si no lo están y dejen sus comentarios, tanto lo bueno como lo malo, claro evidentemente desde el respeto y nos vemos en un próximo vídeo el viernes. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.